Un equipo de tres miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitará Ecuador para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos durante disturbios mortales provocados por aumentos en el precio del combustible. Esto hundió a Ecuador en agitación desencadenando protestas, saqueos, vandalismo, enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, el bloqueo de carreteras y la suspensión de partes de su vital industria petrolera. Los recortes en los subsidios al combustible de Ecuador se encuentran entre las medidas anunciadas como parte de un plan de financiamiento de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que dice que los fondos fortalecerán la economía y generarán empleos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.